El clavadista mexicano Yael Castillo buscará durante el Selectivo Nacional de Abril Próximo un boleto para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en 2018 en Barranquilla, Colombia. Castillo, quien se encuentra en la fase final de su etapa de pretemporada física en el Comité Olímpico Mexicano y en sesiones de gimnasio, pretende mejorar aspectos de flexibilidad, dinámica, fuerza de piernas y abdomen de cara a su próximo año deportivo. Otro objetivo en el futuro de Castillo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para el cual espera conseguir un boleto. El clavadista olímpico en 2008 y 2012, en entrevista para Notimex, aseguró que México siempre ha dado buenos resultados en esta disciplina y que rumbo a Tokio 2020 espera que la gente nueva tenga un buen desempeño representando a México. Notimex